¡Buenas! Hoy nos ha llegado la cajita esta y es que hemos pedido un láser de CO2, este es de 100W y con toda la ilusión de descubrirlo, pero va a ser un trabajo quitar esto y llevarlo hasta el taller, que hay unos cuantos metros, porque pesa alrededor de 250 kilos. Y aunque tenga ruedas la máquina, aquí tenemos el hormigón impreso. Vamos a descubrir esto y luego con la ayuda de mi hermano, pues vamos a ver cómo lo vamos haciendo sobre la marcha. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer un descanso porque la verdad, esto la forma más sencilla es quitando los tornillos, levantando la caja entera y sacándolo, pero es que nos da aquí la pérgola, por eso les mostré que hay montarlo de lateral. Vamos a hacer un descanso y ya mostramos lo que hay en el interior que ya se deja ver. ¡Hasta ahora! Bueno, pues ayer ya metimos con ayuda de dos amigos, vecinos y mi hermano, la máquina. Tenemos que salvar tres escalones a pulso, creo que era a las nueve y pico de la noche, y estoy con toda la ilusión, la verdad, está claro, pero estábamos derrotados, así que hemos descansado, sigo derrotado. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a desembalar y vamos a ver lo que tiene aquí dentro. Vale, de momento... Bueno, ya... ¡Ostras! Banca de atrición estática. ¿Qué iba a decir? Bueno, de momento no le he puesto las patas fijas, va sobre las ruedas, ya veis que se puede mover. Acordaros, 250 kilos, pero lógicamente es un armatoste para este taller que es pequeñín. Entonces lo que vamos a hacer es aquí una pequeña obra y vamos a quitar este escalón. Eso ya lo haré un poquito más adelante y ganamos este espacio y esta puerta que va al salón pues la condeno y ya está. Así que nada, la voy a pegar aquí. esta va a ser provisional. Ahí. Vale. Estas son las características de la máquina que viene pegada con un más. Ahí estamos. Lo dejo por aquí. Y vamos a ver qué trae dentro. Vale. Pues estas son las medidas de lo que que es la cama, que eran 600 por mil. Vale. Aquí está el cabezal láser. A ver qué también tiene su braza. Estas, vale. Vale. Los espejos también. La verdad que lo que es la máquina si viene bastante bien protegida. O sea que no deberíamos de tener ningún problema. Muy bien. Vale. Pues vamos a ir quitando cosillas poco a poco. Me imagino. Habrá que liberar. Vale. Ya tengo que liberar las las bridas. Que yo creo que por esto no se mueve el carro este. Para poder sacar ya todo esto de aquí. que creo que trae. Nosotros hemos comprado ya un chile. Pero también se puede hacer con un cubo. Lo para que es más difícil porque tienes que, más complicado, ¿no? Tienes que estar controlando la temperatura, ir echando agua fría o hielo. Y con el chile la verdad que no lo ahorramos. Y encima tiene, tiene alarmas visuales y sororas en caso de que se interrumpa el flujo del agua. Vale. Voy a hacer una pausa, coger un cúter y a ver cómo voy quitando esto. Hasta ahora. Hasta ahora. Vale. He quitado ya las dos bridas de aquí y el carro ya lo puedo mover. Me quedaría esta, que la he dejado, para deciros, yo lo saco con estas pequeñas tenazas de electrónica. Tener mucho cuidado porque que está muy apretado. En esta ocasión hay que intentar meter la punta sin engañar la correa. porque como dañamos la correa hasta luego, Lucas. Vale. Ya lo habéis visto. Y ahora sí. vamos a hacer esto. No hay que salir. A ver si está. Voy a poner la cama esta ahora. Vale. Vamos a ver lo que trae aquí, que lo que me interesa, entre otras cosas, el tubo y las instrucciones. Creo que vienen en inglés. Y menos mal que está aquí mi hermano, que es profesor de inglés. Vale. Lógicamente, antes de comprarla, me he visto muchos vídeos, comparativas y tal. Este es el tubo de... creo que es aluminio, que viene bien. Mejor que de plástico. Mejor que de plástico por el tema de los incendios. La brazadera. Otra brazadera. Una manguera para el agua. El cable de tierra que vaya atrás. Una bolsa de tela. Con cremallera. Con cremallera. Mira, es esto. Es esto lo que yo quería. El librito que viene con dibujos... Esta es mi parte, ¿no? Entonces... Esta es tu parte totalmente, macho. Lo mío son los dibujos. Bueno, la fotografía se ve bien, en blanco y negro. La letra, yo que veo mal, o regular, es legible, no es pequeña. Muy bien. Aquí te dan las gracias por haber comprado el producto. Oh, y tanto. Vale. ¿Qué más? Eh... Memoria USB. Cable USB. Este es cable Ethernet. Llave de esta juego. Tengo ya 900.000. Cable europeo. Creo que era un metro y medio. Cinta adhesiva. Cinta aislante, sí. Cinta aislante. No sé para qué será. Esto creo que es una grasa, o... No recuerdo. Creo que es para lubricar... No lo sé. Pero creo que es como una grasa. Ojo, es que no lo recuerdo. Mira que... No. Una silicona, a lo mejor. Está un poco pegajoso. No... Parece como una silicona. Luego ya... Vale, se nos había... Perdona, se nos había acabado la batería. Diciendo que esto... No sé si era... Lubricante, una silicona, una grasa... Y claro, tenemos aquí las instrucciones y pone que era... Silicona Insulane, ¿no? Algo así. Sí, Insulation. Es para... Aislar. Aislar. Sí, bueno. Pues es una silicona. Y no he visto vídeos, pero es que ahora mismo... No he visto paquera. Pues me imagino lo mismo que no sé. Bueno, otro cable. Y bueno... Bueno, regalo llaves de estas porque... ¿Dos jugos? ¿Para qué? De momento no los regalo, por si acaso. Y esto creo que es la bomba de agua en caso de no tener el chile. Sí. Pero bueno, nos viene con... Con la conexión esta que creo que es americana. Y sí, efectivamente. Es la bomba de agua. Que en nuestro caso no lo vamos a usar. Pero... Yo creo que con estos láseres y ya estas potencias. Este es de 100 vatios. O cuando vayamos a cortar, sobre todo. Aunque sea de 40, que ya es una buena máquina. Si podéis cortar, un chile mejor. Más seguro. Y menos rollo. Bueno, voy a guardar todo. Yo me voy a tomar uno o dos cafés. Y le voy a dejar a mi hermano Álvaro. Que se empolle este librito, que no es mucho. Ahí voy. 35 páginas. Bueno, el chile... Mira, además este es el que hemos comprado. Igual. Para esto potencia... Tenemos el CW3000. Pero yo creo que para 100 vatios para adelante aconsejan el 5200. Igual. Y vamos a ver si... No lo vamos a estrenar hoy. Pero por lo menos... Arrancarla, encenderla, ¿vale? Vamos a intentarlo. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya lo hemos conectado a la red. No he conectado el chile. Es obligatorio. Pero solamente lo que queremos es encenderlo. Y así ya terminamos este vídeo. Porque no vamos a poder hacer una prueba. Tengo que alinear los espejos. Entender un poco la máquina. Porque... De la hermana pequeña... Bueno, este ya no es el de la hermana. Esto es el abuelo ya. Yo qué sé. Esto es un cacharro enorme. Me lo esperaba un poquito más pequeño. El caso es que es la primera máquina así de este tipo. Y... Hay que estudiar un poquito las cosas. Y... Vamos a encenderla y así terminamos el vídeo. Y veis lo ruidosa o no ruidosa que es. Yo la he encendido antes y es... Esta chulilla. Ahí va el punto cero. Tiene luz. Eh... Autofocus. Y si yo la levanto... Me va a pitar una alarma. ¿Vale? Vale. Bueno, y este es el ruido que hace. La verdad es que es bastante silenciosa. Luego vamos a ver qué tal trabaja. Y... No sé si me había olvidado algo por decir. Seguramente sí, pero... Bueno, luego aquí podemos medir... Esto es un... Para... Cuando trabaje el láser. Para ver si está todo correctamente. Lo que hace es medir los miliamperios. Y lo podemos ajustar además. Claro, no funciona ahora porque no está conectado. ¿Vale? El láser no. Además no me va a dejar porque... Aunque yo le mandase un pulso no me va a dejar. ¿Ves? No me deja porque no está conectado el chiller. Y si no detecta refrigeración por agua. No lo va a conectar. Le he quitado el... El... La cama esta. El panal de abeja. Y luego... No sé si os habéis fijado. Esta otra cama es para... Cuando cortemos. Esta para grabar. Esta para... Creo que es para cuando cortemos. Que también se puede montar. Uno a uno. Lo hierro. Aluminio, lo que sea. No sé. Y también lo podemos ajustar a la medida que queramos. Pues para estar ahí las hamburguesas, ¿no? Ah, pues mira. Sí. A la parrilla sale mejor. Vale. Voy a quitar esto. Y luego aquí tiene una seta de emergencia. Y se apagaría. Vamos a desconectarla. Y la llave... Pues bueno. Para nosotros es una chorradilla. Porque no tenemos niños ni nada. Pero... Si tenéis... Pequeñitos en casa. Pues mejor con la llave. Así que no puedan manejar esto. Porque... No es un juguete. Bueno. Pues espero que en el siguiente vídeo ya podamos probar el... Pedazo cacharro este. Que nos va a quitar mucho hueco en el taller. Pero bueno. No nos arrepentimos. Así que nada. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.